¡Suscríbete al canal! ¡Vamos amigos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Esto... Los destellos... La... Tormenta... Ya lo había visto antes... En el bosque... Cuando aterrizamos... Nos dessas... ...en las dos... ...Guerra con la hecate... ¡Suscríbete! 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 ¡Una vez! ¡Suscríbete! No puede ser real No puede ser real No puede ser real Mutación Vuelo la tormenta en tu sangre Apestas a Enoch Sois una abominación, exiliados ¿Quién coño eres tú? ¿Outrider? Imposible Poder desaprovechado, confusión, tienes preguntas Ya no eres como antes, te han concedido una segunda vida No la malgastes ¿Quién era ese? ¿Sed? Una mutación Solo soy un hombre Un hombre ¿Y qué coño es una mutación? ¿No? No sabes lo que eres Has robado ese uniforme No, es mío ¿Sí? Si de verdad eres Outrider Luchas en el bando equivocado ¿Mutación? ¿De qué hablas? Ya, ya La gran mariscal te lo explicará Ven Haz lo que tengas que hacer, teniente ¿Shira? ¿Sigues con vida? Siento decepcionarte Vienes del otro lado ¿Tienes información? ¿Es que estás de coña? Oye, tengo una guerra que ganar O me ayudas o vuelves a criostasis ¡Espera! Acabo de despertarme Entre barro y mierda ¿Cuánto he dormido? 31 años Los mismos que he visto a gente luchar y morir Mientras tú dormías plácidamente Así que perdón por no organizar una fiesta de bienvenida ¿Pero qué te ha pasado? La anomalía Eso ha pasado ¿La tormenta? Dije que no aterrizara No se salvó nada más avanzado que la grasa del motor Todos los datos borrados No pudimos cultivar ni hacer medicinas Estábamos igual que al abandonar la tierra Matándonos por lo poco que nos quedaba ¿Por qué no os fuisteis a otro lugar? Los Outriders podrían... Los Outriders han muerto ¿Qué? La anomalía nos confinó en este puto valle No podemos salir de aquí No lo entiendes, ¿no? ¿Crees que es un sueño? Es real, créeme Es la puta realidad Te guste o no Estás tan hasta el cuello de barro y mierda Como todos No deberías estar aquí ¿Y perderme todo esto? Gran mariscal Llegamos tarde Lo tienen los abuesos Se lo han llevado al subsuelo Bueno, traedlo Están en este lado Pero no de nuestro lado No perderé soldados por Jakku ¿Jakku? ¿Sigue vivo? Parece que no por mucho Lo encontraré ¿Señora? Señora No importa Solucionado Eh, Shira Ya me he equipado Y estoy buscando a Jakku ¿Quiénes son estos capullos? Son matones Camellos Y traficantes De niños esclavos Se hacen llamar Los abuesos Y créeme No los echarán de menos Si mandas a un par de docenas Al hoyo ¿Por qué cojones No has hecho nada al respecto todavía? Sinceramente Porque su mercado negro Alegra la vida A nuestros soldados Los insurgentes Y al menos No devoran a sus propios niños ¿Y qué hay de comer? ¿Puede ayudarte? También me la quita Sí, me he topado con algunos Son un poco amistosos Ojalá venga alguien A ver ¿Me puedes conseguir un poco? Venga ¿¡Puede! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No es justo. Gracias por ver el video. Oye, idiota. Te estoy apuntando justo a... ¿Qué narices está pasando ahí fuera? ¡Nos están atacando! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien? Lo tenía bajo control ¿Cuánto tiempo? ¿Te conozco? ¡Coño! Creía que habías muerto Tú sí que estarás muerto si no te presentas ya ante Sira Ah, Sira Vale, ven a verme cuando puedas Sira, he sacado a Jakub de una pieza Ya va para allá Ese viejo borracho no se muere ni a tiros Deberías venir tú también Tenemos que ponernos al día Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 ¿Y te lo querías perder? ¿El hongo negro del bosque? No encontramos una cura. Las montañas están llenas de abominaciones. Y la tormenta es más grande cada año. No nos queda mucho tiempo. Si no logramos salir de este valle, si no ocurre un milagro, lo poco que queda de la humanidad morirá. ¿Qué? ¿Qué? Sí, eres... Ahora sé por qué salvé tu miserable vida hace tanto. Seguro que esto no es lo que tenías en mente. No es que me queje. No es que me queje. Aún no lo entiendo. Cuando aterrizamos, la tormenta destrozó a Kudber, pero a mí no. ¿Por qué? Porque soy una mutación, a saber. Esa tormenta a algunos los destroza, a otros les salen manchas, y unos pocos se hacen inmortales. Nada sobre la anomalía tiene sentido. Desafía las leyes de la naturaleza y muta todo lo que toca. Los mejores científicos de la ECA trataron de entender las tormentas. Dominarlas. Todos murieron. Tú has tenido suerte. O puede que no. Solo me importa que estás con nosotros. Una mutación bloquea nuestra única ruta de suministros. Junto al panel solar. Seth no estaba interesado en ayudar, pero... estás tú. Joder. ¿Y por qué no? Quizá gane un día más para la humanidad. Teniente, ¿qué coño ha sido eso? El frente acaba de colapsar como un terremoto. Creo que hemos perdido todas las defensas del frente. Voy para allá. Vamos ya. Por si no tengo otra oportunidad, intenté encontrarte, pero todo se fue a la mierda. Tuvimos que huir para sobrevivir. Olvídalo. Sigo con vida. Debería haber muerto diez veces de no haber sido por Tanner o Shira. Soy yo quien está en deuda, Jakub. Oye. Te eché de menos. Qué bien que hayas vuelto. Ahora cárgate a esa mutación para que volvamos a esta guerra de mierda. Outrider, dé con cuidado. Las cosas van mal. Veré qué puedo hacer. Pero, Shira, que sepas que aún me quedan treinta años de preguntas que hacerte. Bueno, si vuelves de una pieza, podrás venir a hacérmela. Pero no prometo tener respuesta para todas.